3 de 4, 3 de 4 de derecha, para los 13 por noche, y los 3 de 5 están, Sanacoramate, y los тоs no con un pin. ¡Gracias! ¡Gracias! Manitos Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero, sigo a perder, decirte que andas unida ¿Qué es el dueño? Cuidado, ¿no? El corazón te palpita, tan solo de su poder Que te pedí de otra vez, me den a ya pida